La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia, tú eres verdad, tú eres la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía. Él nos llama ahora a la conversión. Por eso vamos a reconocer nuestros pecados y con esperanza invocar su misericordia. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que Señor ama. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que Señor ama. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado. Tú eres el Hijo del Padre, ten compasión de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que Señor ama. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo altísimo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios padre. Por el Nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que el Señor ama. Por el Nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que el Señor ama. Oremos. En la Eucaristía de hoy vamos a tener presente a todos los peregrinos que este fin de semana se están dando cita a los pies de la patrona de nuestra patria, la Virgen de los 33, en el Santuario en Florida. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás, desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna, y otros para la ignominia, para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia, brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocija en mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, los sacerdotes del culto antiguo se presentan diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. Y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra oblación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a un par de semanas de culminar el año litúrgico y de comenzar el tiempo de Adviento. Y comúnmente al terminar este tiempo cotidiano, este tiempo ordinario, las lecturas que nos propone la liturgia tienen que ver con este tinte apocalíptico, con esto de la venida definitiva de Jesús, con esto de la realidad de la parucía. Una realidad que sigue estando vigente y es patente. Es una realidad que se va a dar, pero como dice el final del Evangelio, ni los ángeles, nadie, ni el Hijo, sino sólo el Padre sabe cuánto. Esto para matar todas las especies de teorías de 20 pesos y muy baratas que andan en la vuelta con respecto al fin del mundo. Sólo el Padre lo sabe. Pero a su vez también es aquello que muchas veces rezamos en la plegaria, es esperar el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu gloria y alabar para siempre tu misericordia. Entonces uno dice, que pase ya. Dios quiera que venga esa realidad en el cual podamos estar cara a cara con Dios, podamos tener la certeza de que en su presencia toda nuestra vida va a ser una enorme alabanza y una gloria por estar junto a Él, que lo es todo. Ya no se va a necesitar ni la mediación de la fe, ni la propia Iglesia, ni incluso los sacramentos, porque ya vamos a estar con Él. Entonces es una realidad esperada a la cual vamos a llegar todos cuando el Padre así lo disponga. Sólo el Padre lo sabe. Y mientras tanto nuestra vida es eso, es teniendo presente que siempre como perspectiva cristiana lo mejor está por venir, encontrarle el propio sentido al sufrimiento que nos toca vivir ahora, a esas realidades que muchos de ustedes pueden estar viviendo de cruz, de dificultad, de límite. No olvidemos esta perspectiva. El horizonte es mucho más amplio de lo que yo en este momento puedo ver, de lo que mis propios problemas me llevan a descubrir como una realidad. Va mucho más allá. Y siempre lo mejor está por venir. Por eso es más que un cuento de terror o de miedo, como a veces tomamos estos evangelios, es una historia de mucha esperanza, de un final feliz y de una realidad por la cual sabemos que Dios nos espera y nos tiene preparado un lugar en su morada y en su casa. Por eso tenemos ya ese futuro asegurado en la medida que aceptemos esa gracia de Dios para vivir nuestra vida en este momento, en esa perspectiva, asumiendo lo lindo y lo feo con la mirada puesta en aquello que va a venir y que es mucho mejor porque es la totalidad de lo que ahora voy viviendo en parte. Que así sea. Que así sea. Y ahora profesamos nuestra fe diciendo Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora, mientras preparamos el altar, traemos también junto con el pan y el vino las intenciones que nos hacen llegar a nuestra red de oraciones ingresando a icm.ui y por las que van escribiendo en estos momentos en las redes, especialmente en YouTube. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de acumular Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia Amén Concédenos Señor que esta ofrenda sea agradable a tus ojos nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo el cardenal daniel su auxiliar luís y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén antes de participar del banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz de Jesús que brota de este altar esté en el corazón de cada uno de ustedes Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo damos la paz damos la paz aquí está Jesús en medio nuestro Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos trae la paz dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Señor que jamás me separe de ti Amén tú me conoces sabes mi nombre y a donde voy tú estás conmigo me llamas me necesitas quieres mis manos toda mi vida tú me pides a muchos tú has invitado y pocos te han respondido tu voz resuena a mí y va aumentando tu voz resuena a mí tu voz es clara tu voz resuena a mí tu voz me impulsa tu voz resuena a mí me viste caer mil veces pero tu mano tendiste para levantarme ahora no tengo miedo si estás conmigo podré seguir por tu sendero a muchos tú has invitado y pocos te han respondido tu voz resuena a mí mi dicha es estar cerca de Dios y poner mi refugio en el Señor oremos después de haber recibido los dones pascuales te pedimos humildemente Señor que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros el que vive y reina por los siglos de los siglos amén el Señor está con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén pueden ir en paz demos gracias a Dios Estrella del alba del paterno día el sol de la patria miraste nacer nuestra voz te aclama capitana y guía como fuiste un día de los treinta y tres fuiste toda nuestra virgen campesina flor de nuestra tierra como el macachín se doraba el trigo bajo tu hornacina e iban los corderos balando hacia ti estrella del alba del paterno día el sol de la patria miraste nacer nuestra voz te aclama capitana y guía